La fama no llama, ni el dinero ha tocado la puerta, ni el deseo de cantar es por ello Solo es satisfacción al desahogar el estrés, coraje o resentimiento O cualquier sentimiento encontrado en el momento dentro de mi Creo es la forma más sencilla de expresarse Si no hubiese nacido en el guero o fuese un niño con mucho dinero Tal vez hoy no fuera el chico rapero Pero agradezco lo más rico que yo tengo, líricas que me abrigan dentro del ropero Esas son las que saco cuando necesito, no busco pesito ni busco propinas haciéndolo barato Solo paso el reto creando garabatos, moviendo rimas cuando quiero yo protesto Con esto demuestro todo mi intelecto, paso a paso lento sin correr riesgo pues luego tropiezo Me dicen el nexo, no soy otro menso, me late machín el sexo y nadie pudo, nadie me amanzó Disfruto de lo bueno y defiendo yo lo mío, soy un caballero que en la calle también mío Y nadie lo vio, de la policía él corrió, en ocasiones me tentó fumar hierba como todo un drogadicto Nada he regalado, nada ha sido en vano, una misión posible la que estoy logrando Con rimas armado, listo para el duelo, la misión posible en la que estoy metido Pero ya que todo poco importa, escribirle a las personas una pequeña nota Para que al final el talento no lo notan, esto en tu cerebro anota Yo lo pienso y lo escribo sobre la libreta, es para mi todita una fiesta Mientras yo pienso, dejo a un lado la siesta, siesta Mi ambiente en la música, suelo al comí ayudar, pa' que luego no agradezca Y hasta sacan su grandeza neta, varias veces me ha pasado, pero es cosa del pasado Yo sigo todo firme dejándolos a un lado, mientras vamos buenos beats consumiendo Pa' dejarlos tronando en las calles de los barrios, pues esto es lo que hago Music para el que sigue apoyando, los cuadernos yo sigo rayando Pues sigo escribiendo mucho de lo que he pasado Nada he regalado, nada ha sido en vano, una misión posible la que estoy logrando Con rimas armado, listo para el duelo, la misión posible en la que estoy metido Nada he regalado, nada ha sido en vano, una misión posible la que estoy logrando Con rimas armado, listo para el duelo, la misión posible en la que estoy metido Estoy dejando mucho por esto de ser cantante, no se si es adecuadamente llevártelo hacia el frente Versos dejándoles hasta dejarlos inconscientes, pues cuando zarpamos es este que vamos a flote La inspiración creció y las pesadillas las corté, para seguir con el sueño ese que encontré En el suelo, por eso lo tomé y me lo colgué, lo cargó para todos lados dentro y fuera del bloque No bloqueo mis sentidos pa' sentirme vivo, solo río en veces sin motivos Lo malo yo lo vivo y de lo bueno yo disfruto, otro traje aquí les dejo algo de mis frutos No soy de esos que son muy brutos y escriben tonterías solo pa' hacer videitos Convivo con mis amiguitos y sin pleitos me ganó de muchos el respeto Una misión posible, una rola al respecto Maquiavélico estudio, M Records, las huertas tlaquepacre, eso represento Es el nexo Es el nexo